Esta es una oportunidad para hacer una intervención en un espacio que hoy ha sido recuperado. Queremos hacer una intervención con un recurso aproximado que se tiene previsto de 800 millones de pesos, volver esto en espacio público, un lugar que está destinado para el consumo, tráfico y además para realizar actividades delincuenciales. Hoy se abre la puerta para convertirse en un espacio social donde las personas, los ciudadanos podrán tener un disfrute y hacer una recuperación y dar un mensaje muy claro desde la institucionalidad que donde hay espacios de consumo, de venta y demás serán espacios que serán recuperados, pero también recuperados para generar vida e integración social.